El club Sport Emelec se presentó ante su afición en la tan esperada explosión azul. Varios de los nuevos fichajes del vicecampeón nacional estuvieron en el campo. El primer gol lo hizo Deportivo Independiente Medellín. Se aprovechó un error de Polo Huila, el meocampista Santiago Trelles derrotaba al portero Esteban Andrés. En el segundo tiempo el cuadro eléctrico mejoró con un equipo más ofensivo que a los 58 minutos. Tras un tiro libre viene disputado por Fernando Jiménez, el defensor Gabriela Chilliere llega para de cabeza cerrar la jugada y anotar el gol definitivo de Deportivo Independiente Medellín.